Bien, bueno estamos acá en una transmisión de Twitch y voy a empezar a grabar lo que fue mi narración de lo que fueron mis vacaciones que arrancaron por Barcelona, justamente le han compartido el link de la canción de Nach, me estoy muriendo boludo, de la canción, porque no para hablar, de la canción de Nach que habla justamente de Barcelona, me parece un resumen muy apropiado de lo que es la ciudad bueno, para empezar, como arranque mi viaje, me tomé un Renfe que va desde Valencia hasta Barcelona un Renfe que va directo, directo, me tomo, qué sé yo, dos horitas y media, tres horas la verdad no recuerdo el pasaje del Renfe, me salió como 60 euros, bastante, bastante salado teniendo en cuenta que por ahí en avión me salía menos chicos, pero bueno, no, era mi primer viaje así como lejos de Alcoy, que no lo hago en auto y nada, es toda una experiencia viajar en tren boludo, de la verdad, y bueno, también saliendo de la pandemia, el tema de la mascarilla así que todo eso lo van a poder ver en el video que voy a subir seguramente, voy a poner un link por algún lado cuando lo tenga subido, tenga editado, de cómo viajar en Renfe a Barcelona pasar cosas muy divertidas, de hecho, me dejan en la estación de tren de Renfe bajo, voy a tomar Renfe y veo que no hay ningún Renfe, que me lleva a Barcelona, voy a salir a información, por suerte llegué antes, menos mal, y me dice, no, no papi, este lo voy a tomar como a 10 minutos yendo muy rápido por acá derecho, me dice, al final, qué le digo, sí, sí, no es esta estación en la otra estación, me dice, y yo digo, la puta madre, ya arrancamos, agarre, pa, 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 corriendo, 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 corriendo dije, en mi cabeza, no, estúpido, bueno, el tipo me dijo de 10 minutos, pero yo, el chabón por ahí pensó que yo iba a ir a la media máquina yo estoy yendo corriendo con todo, y veo de repente una boletería, digo, debe ser acá, porque tan rápido que corrí esos 10 minutos transformaron en 5, que no sé qué, bueno, voy, hablo con un tío, estaba sacándose un pasaje me dice, no, no, acá no es, acá no es, tenés que ir para allá, y me hace volver no, le digo, franco, pero cómo voy para allá, sí, 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 guay, ché, voy a perder mi tren, me dice el tipo me dice, voy a perder, mirá, sigue andando, hay información y pregunta de vuelta, pero, digo, ya fui a preguntar ahí y me dijo, andando yendo para allá corriendo, ah, voy de vuelta, me dice, vos te digo, que todavía no te fuiste a tomar el tren me dice, no, es que para allá lejos, la puta madre, otra vez corriendo de vuelta, todo el recinto que había ido que había vuelto, otra vez corriendo, pa, pa, los chapazos, de repente hay un lugar donde tomás un bus que te lleva a tomar el Renfe pero, digo, no, si espero el bus, no voy a llegar, corro, 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 una chica me ve y me ve que estoy en la misma que ella entonces empieza a correr atrás mío, pa, 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 en esa a mí se me cae el pasaporte y digo, uy, bueno, no lo digo, uy, me grita, hey, hey, me grita la chica, no me grita, hey, hey, me dice el pasaporte se le cayó, yo, así, miro, 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 y digo, uy, ostras, se me ha caído el pasaporte se me ha caído el pasaporte y entonces me vuelvo, le digo, gracias, gracias la chica estaba con un carrión, pobrecita, que no le iba arrastrando con las rueditas, viste, y el carrión pra, 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 le digo, no, espera, escúchame, dame el carrión le agarro el carrión a la mina no sé si me lo pongo por acá o como lo agarro pra, dale, vamos, vamos, que llegamos, vamos, que llegamos pa, pa, empezamos a correr los dos, pum, 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 al palo llegamos al tren a tiempo, viste, nos dice el tema de las mascarillas, me dice, no, espera, me dice bueno, para agradecerte quiere invitarte algo en el bar, lo que vos quieras, me dice lo que tú quieras, me dice, te invito lo que quieras, me dice la chica yo digo, la verdad que yo no hice esto para que me inviten algo sinceramente me agarró vergüenza, viste digo, sí, sí, como quieras porque hay un baú, a ver, todo esto, hay un baú, un comedor adentro del tren, viste vos entras, te sentás, bueno, ya lo van a ver el video igual esto te sentás, arranca el coso te sacas el barbijo, el piqui en pan, después te sacas el barbijo porque estás ahí tomando algo y ahí ya no hay más comis pero bueno, la cuestión es que me dice esto le digo, bueno, dale, dale nos sentamos, de repente ya la tienen que cambiar porque no funcionaba el aire, en su abono te la van a cambiar a clase alta porque encima justo conocí a una chica que trabajaba ahí, que no sé cuántos y nada, bueno, resulta que pasa y me dice, che, escucha, mirá, si te puedo subir a clase alta me dice, a vos también y yo, no, espera es mucho es mucho, es mucho, es mucho no, gracias, gracias, amigo gracias, gracias, gracias y me dice, ¿seguro? ¿seguro? sí, sí, dale, está bien ya conmigo un café ella estaba, me tomé un café con ella y charlamos un rato largo vuelve, bueno, me voy a mi sitio me voy a mi sitio y digo, qué mierda, voy a dormir yo que soy un masculino inquieto digo, bueno, me voy a dar una siesta no, no me volvió a dar un comedor me voy a tomar otro café me voy a hacer un par de videitos para YouTube y de repente me pongo a hablar con otra, otra muchacha no sé por qué tema fue empezamos a hablar resulta que la chica era la presidenta de, no sé qué mierda está mal que expresa sin nombre la presidenta como de comunicaciones o una onda así a nivel municipal y también al mismo tiempo en un club canábico este, para los que no saben por ejemplo en Barcelona está prohibido fumar marihuana en Barcelona está prohibido fumar marihuana pero están los clubes sociales que si vos perteneces a un club social vas a la casa del club social a la sede del club social todo lo que pasa dentro de ese club social está permitido por más que sean actores ilegales es como que está permitido es re loco sí, es muy loco eso bueno la cosa es que la mina empezamos a hablar que esto que es lo otro teníamos buena onda le invitó a ir al club social ahí está la noche que iba a un artista reggaetón re importante bueno, al final se armó un quilombo no pude llegar a tiempo no pude ir pero bueno en síntesis ahí estoy resumiendo un poquito un poquito de lo que fue mi viaje en Renfe para eso va a estar mejor el video que es una locura y después bueno ya vienen los primeros días en Barcelona que también estoy haciendo videoblogs después hice un día hice todo lo que es la excursión por el barrio gótico que lo hice acompañado de Alina con la cual hicimos también todo videoblog de esa parte de Barcelona está buenísimo aparte es un cago de risa que Alina se van a divertir muchísimo cuando vean el video a todo esto también ella me trajo unas cositas de Ucrania me trajo un chocolate que hice una video reacción del chocolate comiendo melógeno increíble increíble me trajo pero esto es too much esto es too much me trajo una cerveza ucraniana que voy a hacer el video degustación obviamente obviamente va a haber un video reacción de la cerveza ucraniana que encima es media potente porque tiene 8% de alcohol boludo 8% uff imagínate la espesa fría ay que lindo y tengo una historia horrible que me pasó con la cerveza fue fue malísimo bueno pero no sé si contar la historia después la cuento la tengo gata está viva la cerveza de ataje viva intacta obviamente pero en el medio sufrí un robo este ahí en Barcelona fue heavy fue heavy después que más bueno tuvimos la sagrada familia hermoso sagrada familia un calor chicos una humildad ay dios te juro me me quitaba las ganas de todo encima tuve la mala idea de un día de la mañana levantarme y salir a correr corrí ocho kilómetros y casi te juro te juro te juro te juro que pensé que me desmayaba y no más el bucho me hacía pongi 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 yo lo hacía mal 25 grados no sé un calor de la puta madre yo corriendo con un pelotudo por Barcelona te juro por dios digo no puedo ser tan 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 gilipollas a veces es increíble boludo es increíble estuvimos en el Camp Nou también sí claro fuimos al Camp Nou o sea de la familia ah quise hacer el paseo del el coso del Gaudí este del parque Glew perdón y cuando fui al parque Glew fácil yo tenía un Renfe para volverme a Alicante porque ahí empalmaba me encontraba con la fría y nos íbamos para Ibiza viste pero qué pasa tenía un Renfe que yo pensaba que salía a las 19 y cuarto pero en realidad es que yo saqué los dos Renfe uno saqué que iba directo sin escala y el otro lo saqué yo no sabía que tenía escala entonces el horario que yo había visto era el horario de la escala el horario de salida en realidad era las 3 de la tarde y cuando a mí se me ocurre digo bueno como yo soy una persona que le gusta calcular bien los tiempos no me gusta llegar nunca tarde a ningún lado no me gusta perder ni avión ni barco ni nada por el estilo porque ya he perdido y la verdad es una sesión muy mala porque te sentís estúpido básicamente este así que nada lo que hice fue chequear otra vez el horario a todo esto yo estaba a todo esto yo estaba arriba de un bus de un bus con como se llama esto viste con el techo descubierto techo descubierto y y era re tranquilo tomando menos mate que está prohibido beber y tomar comer ahí arriba pero bueno como el mate es te lo chupas no es como que no pasa nada viste que se yo no estoy tomando nada no tiene nada que se yo viste pasa pasa estaba re tranquilo ahí me puse a aburrir a la gente que vendía las mascarillas esto que el otro y de repente digo bueno me fijo en la hora y veo que en el boleto había dos horas había una y otra hora y yo había leído esta que era las 19 y cuarto pero esta era las 15 y pico entonces llamo a Renfe hola Renfe si como andas mira tengo una duda me parece que perdí un Renfe le digo ah si pasame el código ah si señor ese Renfe salió a las 15 y pico me dice ah yo pensaba que era la hora de la conexión uy y ahora que puedo hacer me dice bueno mira hacer un Renfe de vuelta 6 y media es el último querés sacar el pasaje ahora bueno entonces me encarné no saqué el pasaje y le dije bueno ahí concentramos en llegar a casa justo me bajo a un parque el nombre el orto a la derecha el retejo de mi casa estaba en Plaza Cataluña entonces articulo me tomo un subte pa 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 me voy volando llego agarro el bolso pum 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 terminal chao nos vimos saludo a la gente de Hostel me voy volando llego a terminal quiero saber el pasaje estaba lleno de gente pum 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 que el tren se fue el tren se fue y cuarto me dice salgo me dice y media le digo yo me dice no y cuarto y la reputa madre me parió y la reputa o sea el próximo gol sale no mañana a las ocho y pico de la mañana perdí el ferry boludo perdí el ferry perdí el ferry entonces craneando craneando me pongo a buscar a pensar y digo ¿qué hago? me tomo un bla 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 bla. Bla bla. Bla bla, bla bla ca. Bla bla. Bla bla cable. Acá si hay el video de a travar la bold card. Bla bla card. Eso es lo que es un blabla card. Es un sistema de pool que le llevan, cómo lo llamas te llevan. hasta donde vos quieras ir básicamente, porque en realidad son gente que viaja a tal punto, tal punto, por ejemplo yo de acá me voy a Madrid mañana, anuncio y me voy a Madrid mañana, y hay gente para que sirva este viaje, entonces sumo mi viaje, me paga, y yo con eso por ahí salgo algunos gastos de nafta o produce, no es ni muy cara ni muy barato, bueno, consigo dos, papá le mando, tuki tuki, y ¿qué pasó? estaba todo bien y de repente me cancelan, me cancelan, la concha, la vaca, flaco por favor, es una emergencia, no, es que ya quedan con otra gente, pues ya vienen a aceptar, nada, un kilómetro terrible, un quinto tampoco me da pelota, me rebota, plata que va, porque vos tenés que sellarlo para andar al patio y después te la reintegran, es medio loco el sistema de la plata, pero bueno, y había uno, le había saqueado la cuenta, me manda mensaje, che, disculpa, pero este viaje yo no lo voy a hacer, porque me saquearon la cuenta, que se llama, re heavy, y bueno, nada, la cosa es que estoy haciendo, me dice Mario, me dice, no, mi amigo me dice, boludo, tomate un avión a Palma, me dice, y de ahí tomás otro ferry, no, un avión hasta Palma, boludo, no, por favor, consigo un avión por 40 euros, hasta Palma sería más barato que el, que todo, que todo, que todo, que el tren, que todo, lo saco, pum, me voy a, me voy a, me voy a, entrena al aeropuerto, pum, llego al aeropuerto, hago el check-in, que estoy despachando, y me dice, no señor, no, no puede pasar, con esta cerveza, me dice, ¿cómo no puedo pasar a cerveza? le digo, con esta cerveza, para mí es algo muy importante, es un regalo, es algo, es un tesoro, me dice, ¿por qué es la importante cerveza? porque es una cerveza ucraniana, tiene 8% de graduación alcohólica, es una cerveza ucraniana, le digo, me la trajeron, es un regalo muy especial, o sea, que es la realidad, me la quiero tomar, tendré que disfrutarlo, me dice, bueno, tomatelo a la mesa, le digo, pero, vos me estás hablando en serio, le digo, ¿cómo me temo la cerveza caliente? yo quiero disfrutar este momento, lo quiero pasar, y mirá, me sabe mal, me dice el tipo, yo soy cervecero como vos, me dice, me pasa lo mismo, soy cervecero como vos, pero, ¿qué se le va a hacer? no, no podés llevarla, macho, me dice, y si despacho de equipaje, le digo, bueno, despachá de equipaje, me dice, la concha bien del pato, o sea, estoy pasando a un mente de encendedor, y me jodé con la cerveza, es una cerveza, hermano, bueno, me voy a despachar la cerveza, y todo el otro, la despacho, y digo, seguro, ya todo bien, no, si, yo voy yo, vuelvo, me tomo el avión, y estaba muy lleno, en el medio me hice un par de amigos, porque el avión se demoró un montón, conocí a un flaco que es de Córdoba, pegamos buena onda, después, el avión salió como a la una de la mañana, llego a Palma, no tengo donde mierda quedarme, el chabón me espera en su casa, sale en el video, así que le mandamos un beso muy grande a Fede, capo, capo que me re aguantó, es un crack, Fede, boludo, es un crack, es un cordobés, que se vino a vivir a Mallorca, un capo, un capo, pero un capo con todas las letras de capo, muy buena persona, después les puedo contar mil historias, mil historias, yo no lo conocí un día, bueno, una historia genial que tengo conmigo, que va a estar en el video, que va a estar en el video, que va a estar en el video, que va a estar en el video de como voy a llegar a Mallorca, va a ser muy divertido ese video, che, esto es como una especie de, de spoiler de todo lo que se viene en los videos que estuve grabando, loco, nada, me pone muy contento, me pone muy contento, bueno, hasta acá llegamos a la parte de Barcelona-Mallorca,